En este video te hablare sobre los michi cuidados Los cuidados que debes tener si tienes un michi en casa Uno de los cuidados basicos es nuestra alimentacion Ten alimento de calidad siempre disponible Y tambien cuencos con agua fresca Arenero La bandeja debe ser una por gato La bandeja debe mantenerse limpia Debes comprar una arena que le guste, sin perfume Colocarla en una zona separada y tranquila Veterinario Hacer una revisión anual Vacunas y desparasitacion deben estar al dia Consulta y dudas con tu veterinario Trasladarlo siempre en un transportin Es mejor de plastico rígido Que sea lavable y estable Es mejor que este tapado, a oscuras van relajados Y no lo guardes para que se acostumbre Rascador Son imprescindibles Debes tener varios en la casa Tambien debes tener juegos que simulen la casa Como lo son los ratoncitos de peluche Las cañas con plumas Juvetes interactivos, etc Si te gusto el video dale like Hace un comentario Y no te olvides de suscribirte Y activar la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones Adios amantes de los michis